Chocos, papas y vino. La jueza invita a Otegi a unas tapitas para rebajar la tensión en la sala. El diario Vaya País trae en portada la cara de Esperanza Aguirre leyendo lo que dijo a micro abierto. También habla de la guerra nuclear declarada entre los pueblos que quieren el vertedero radioactivo. Con declaraciones del ministro de Industria asegurando que mientras haya radiación, hay esperanza. Las nucleares son así. Unas veces se gana y otras se pierde. El diario Marcha nos enseña a Guti en el monasterio de Frangelico bailando gregoriano.